¿Por qué nos accidentamos? ¿En realidad existen los accidentes o será que nosotros los provocamos a nivel energético? Hoy te voy a hablar de esto porque es una de las cosas que necesitamos comprender para darle un cambio a la realidad que estamos viviendo. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video, tomes papel y lápiz, compartas esta información porque lo que te voy a enseñar hoy es información que vale oro en tu vida. Los accidentes, en realidad a nivel subconsciente, son la necesidad que tenemos todos los seres humanos de autoinfligirnos dolor. ¿Cómo así Sergio? Esto no puede ser cierto. El día que yo me estaba bajando del transporte público, yo no fui el que provoqué que el señor arrancara y el que venía atrás en la bicicleta me atropellara. Pues aunque tú no lo creas, tal vez no generaste la situación, pero sí creaste la necesidad de infligirte dolor. Cuando tú empiezas a estudiar a profundidad qué es un accidente, lo primero que necesitamos entender es que todo accidente genera dolor y posterior a él crea una pequeña o mayor limitación. Cuando tú te accidentas y te tronchas un pie, inmediatamente sientes un dolor muy profundo y ese dolor dura varios días y aunque eso no te va a matar, eso se va a prolongar en el tiempo. Cuando tú te cortas, aunque ese dolor no te va a matar, eso hace que todo el tiempo te estés recordando cuando te cae agua que necesitas sentir dolor. El dolor tiene una asociación a los castigos que teníamos cuando éramos niños. Papá y mamá, cuando estábamos pequeños, nos infligían algo de dolor con el propósito de enseñarnos que no lo debíamos hacer y en nuestro cerebro creamos algo que se llama el estímulo y el acto. A medida que recibo un estímulo, genero un acto. Cuando yo hacía algo malo, me daban un estímulo y el acto era que cambiaba mi acción. Cuando tú creciste y te volviste un adulto, pues papá y mamá ya no te volvieron a llamar la atención, no te volvieron a castigar, pero tú quedaste con ese impulso y ese reflejo en tu mente. Por lo tanto, cuando tú te autoevalúas y te das cuenta que no lograste lo que querías, no gano el dinero que tengo, no estoy con la pareja que busco, mis hijos no tienen los resultados que yo quería, no tengo la casa en la que yo soñé, inmediatamente te castigas y la manera de hacerlo es a través de un golpe, un accidente o una lesión. En muchas ocasiones, eso que llamamos accidentes se convierte en enfermedades. Aunque tú no lo creas, accidentalmente una célula puede mutar de una manera incontrolable generando el cáncer. Aunque tú no lo creas, ese accidente que tuviste al bajarte de un vehículo, golpearte una mano o tal vez caerte, no lo provocaste de manera inconsciente, sino lo creaste con la necesidad de castigarte porque crees que hay algo que no estás haciendo bien. Así que por favor revisa qué es lo que crees que en este momento no estás haciendo correctamente. Te quiero recordar algo, lo que para ti es incorrecto, para otra persona no lo es. Tal vez la casa que tú sueñas para ti no es la correcta, pero para otro es la casa de tus sueños. Por lo tanto, la vida está basada en interpretaciones y no en realidades. Lo que tú estás hoy sintiendo es una interpretación, no es la realidad. Hazte esta pregunta, ¿esta situación que hoy estoy viviendo en realidad merece la pena que me robe la paz y me robe mi atención? Cuando tú te haces esta pregunta te vas a dar cuenta muy seguramente que la respuesta es no. La mayoría de cosas que nos mortifican no son trascendentales, no son relevantes. Se podrían evitar si tú cambiaras ese pensamiento. Así que espero que te des cuenta a partir de hoy que todo el poder está en la manera en la que recibes tu realidad. Está y radica en la forma en la que interpretas tu entorno. Y que cada accidente que llegue a tu vida no es algo casual, sino es algo que tienes que sentarte a evaluar para reconfigurar las creencias que tienes. Si quieres aprender más, déjame los comentarios, déjame tus preguntas. Te invito a que te vayas y aquí te voy a dejar un hermoso video para que aprendas a controlar los pensamientos. Recuerda que aquí en este canal hay varias meditaciones y autohimnosis que vas a poder realizar para tener un control perfecto de tus pensamientos, emociones y deseos. Así que te invito a que sigas conectado, comparte este video, suscríbete. Namasté. Gracias. Gracias.